¿Quieres un café? No, le agradezco. Gracias. Estoy bien. No, no, estoy mirando el bolso. Ah, el bolso es... Es un bolso de... ¡Hola! Patricia, también. Viste que me reconocí por la calle que si vos se volviste... Sí, quedó sospechoso. No sospechoso, no. Estaba leyendo esto que es interesantísimo. Tiene prólogo de Chomsky. Sí. O sea, toda la recopilación de todas las acciones terroristas de Estados Unidos contra Cuba. Sí, tal cual, tal cual. ¿Lo estás leyendo? Entonces... Siempre leo de las dos o tres cosas a la vez. El dichoso de vos. Yo también no puedo leer tantos. Cuando no había el maíz, yo... ¿Ves? ¿Ves? No, no, no. Ah, perdón. La boca es tú. ¿Quieres un café? No, le agradezco. Gracias. Estoy bien. No, no, estoy mirando el bolso. Ah, el bolso es... Es un bolso de... Es un bolso de... Mi mujer. Patricia también. ¿Viste que me reconocí por la calle? Que si vos se volviste... Sí, quedó sospechoso. No sospechoso, no. Estaba leyendo esto que es interesantísimo. Tiene prólogo de Chomsky. Sí. O sea, toda la recopilación de todas las acciones terroristas de Estados Unidos contra Cuba. Sí, tal cual, tal cual. ¿Lo estás leyendo? Estoy... Siempre leo de las dos o tres cosas a la vez. Es dichoso de vos. Yo también creo que no puedo oler tantos. Cuando no había el maíz yo... No. No. Ah, perdón. Pero vos con tu... Sí, conmigo. Con tus figuras, con tu mente... Dale. Se puede romper del todo. Hay que traerla que estaba en la pista de maíz. Sí, claro. Estaba vacía. Hay que traerla. A ver, voy a traer un pilón. Lorena va a ver cómo vamos a hacer el tema. Oh, Lorena o Ángel, que venga. Vale. Y seguramente hay que bajar el tono. No, otra vez que bajó el tono. Yo no me acuerdo de eso. Y aparte no es lo mío, viste, la cuestión técnica sobre cómo sale mejor la imagen y demás. Lo mío es otra cuestión. Esperemos que venga aquí con los nervios profundos. ¿Por qué? Porque yo dependo... Ah, claro. Yo dependo del que venga a todo el mundo. Que el programa salga bien, que dependa del que venga a todo el mundo. Ahora, yo pregunto algo. Sí. Y esto es posible porque es grabado por tiempo. Si no, vienen todos. Otra vez en San Luispo vienen todos. Sí. Si no vienen todos y vos tenés gente viola para responsar. ¿Puedes estar otro día? Y se empalman. Puede ser. Pero yo quiero terminar hoy con eso, con esto y eso. Ahí tengo que ir después al Suter. ¿Cerca de acá? ¿Cerca de acá? Porque tiene varios. Sí. Hay uno acá cerca. Ahí está la dirección. Está todo. Entonces, ¿qué es otro? Rawson es en Almagro. Ajá. Sí, yo fui también a la de donde estuvo la inauguración de Focodevi. ¿Qué? Focodevi. Sí. El foro comunitario de las víctimas. Lo hizo Oscar Castellucci. Se presentó Víctor Heredia. Sí. Sí. Yo voy a sacar mis cartoncitos. Sí. Acá hay mucha gente que me va a llenar cartones. Sí, pero para que él te llene el cartón, explícale de qué te tratas. No. Me quedé de lado. No, porque mi mujer es artista clásica. Por ejemplo, ha hecho ese cuadro que está ahí. Por ejemplo. Uy, no lo vi. Y está haciendo una obra en base a cartones. No digas así. En base a una serie de grabados, Raúl. Bueno, te dije que lo explique vos. Si no lo explicas... Es una obra en colectiva en base a grabados que los va a empalmar sobre la cuestión de los desaparecidos. Entonces, le pide a toda la gente que quiere que escriba un artista clásico. Un cartón y se integra a la obra colectiva. Bueno, el negro no está considerado un color, ¿verdad? Sí. Ya pasó. Ah, ya pasó. Porque justamente rojo y negro es un brazo, ¿no? Sí. Es una mano y un brazo, ¿no? Por favor, bajaste una taza. ¿Escena? Una taza. Sí, por supuesto. ¿Lo puedo fotografiar? Por supuesto. Gracias. Gracias. Quasi mira, hay un... Quasi puede que... ¿Hi. Buena politica. No, debes saber. Bien. Eso es caro... ...la del razu está metida. ...», la de verdad, una HARR 외ca... ...lo más sólo姿, pero... ...ü da, ¿verdad? No se ve, en la toma directo no, vos voy a hacer un tratamiento conmigo, y después los ensamblas, al igual, los ensamblas, no sé cómo se hace eso, pero tampoco conmigo hacer fotos con esta máquina, aunque yo la uso. Patricia ya está preparada la máquina para hacerlo. ¿La sacaste? No, no la saqué. A la vuelta de la unidad básica de la Borda Mália, ¿dónde es esa unidad básica? Acá está un local de La Paco también, ahí. ¿De La Paco? Claro, el local de La Paco Rondo está en Rocamora. Yo iba siempre a ese local. Que, como usted decía el otro día, ellos figuran como en FM la boca, pero la radio está... Con tu figura contundente, te puede romper del todo. Hay que traer la que estaba en la pista de Malina. Sí, claro, es una vacía que hay que traerla. A ver, voy a la otra vez mostrarse con Pilomo. Lorena va a ver cómo va a hacer el tema. Lorena o Ángeles, que venga. Seguramente hay que bajar el tono. Una otra vez que bajó el tono. Yo no me acuerdo de eso. Y aparte no es lo mío, viste, la cuestión técnica sobre cómo sale mejor la imagen, y demás lo mío, pero eso es otra cuestión. Esperemos que venga aquí con los nervios de todo. ¿Por qué? Porque yo dependo... Claro, ah, claro. Yo dependo de que venga todo el mundo. Que el programa salga bien, que venga todo el mundo. Ahora, yo pregunto algo. Sí. Y es posible porque es grabado por tiempo. Si no vienen todos. Otra vez en Sanyo Vispos vinieron todos. Sí. Si no vienen todos. Y vos tenés gente piola para respostar. ¿Puedes estar todo? Otro día y se espalman. Puede ser. Pero, miren, yo quiero terminar hoy con esto y con esto y con esto. Ahí tengo que ir después al Suter. ¿Cerca de acá? Porque tiene varios. Sí. Hay uno acá cerca. Ahí está la dirección. Está todo. Entonces esta es otra. Rawson es en Almagro. Ajá. Sí, yo fui también a la de donde estuvo la inauguración de Focodevi. ¿Qué? Focodevi. El Foro Comunitario de las Víctimas. Lo hizo Ojar Castellucci. Se presentó Víctor Heredia. Sí, Ojar Castellucci. Yo sabía sacar mis cartelocitos. Sí. Acá hay mucha gente que me va a llenar cartones. Sí, pero para que él te llene el cartón, explícale de qué se trata. No, me quedé de lado. No, porque mi mujer es artista plástica. Por ejemplo, ha hecho ese cuadro que está ahí, por ejemplo. Uy, no lo vi. Y está haciendo una obra en base a cartones. No digas así. En base a una serie de grabados, Raúl. Bueno, te dije que lo explique vos. Si no lo explicas... No, no, no. La verdad es que los bienes están llenando las sombras. ¿Cómo no van a encombrar? ¡Cómo no van a encombrar! Es realmente, me gusta. Es una excelente artista plástica y está haciendo una obra colectiva en base a grabados que los va a empalmar sobre la cuestión de los desaparecidos. Entonces le pide a toda la gente que quiere que escriba un cartón y se integra a la obra colectiva. Bueno, el negro no está considerado un color, ¿verdad? Ya pasó. Ah, ya pasó. Porque justamente rojo y negro es un brazo, ¿no? Eso es. Es una mano y un brazo, ¿no? Amor, ¿la casa o la casa? ¿Escena? Una casa. Sí, por supuesto. ¿Lo puedo fotografiar? Por supuesto. Gracias. 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 Adriano había hablado de una novela que transcurría toda de noche en una Buenos Aires nocturna. Eso ya delimita una cantidad de personajes que no existen de día, digamos. Y las notas de él eran en ese sentido de buscar personajes por la calle a esas horas. La Liga en realidad no llega a inventar nada. La Liga en realidad no llega a inventar nada. Toma una idea que el iniciador... ¿Quién es Patricia? Andrés Movera. El iniciador fue... Bueno, él empezó en una época en que no se podía hacer televisión seria. Era todo telebasura en los 90 de mes. ¿No empezó en los 80, eh? Me parece que... En televisión, para mí... ¿En qué año se mató él? ¿En el 90 y pico? En el 96, en el 94. ¿Por eso? En el 94 y en el 95. Pero... La primera vez que yo lo veo en televisión es 89, 90. No llega a ser 80. Es más 90 que otra cosa. 1990 es la primera vez que lo veo. Me parece que tuvo una carrera muy corta. Sí, sí. El tiempo se mató muy poco. Hizo mucho... Sí, se tiró un tren estando la mujer embarazada. Algo muy raro. Una persona que espera familia... Sí, pero yo lo sé por experiencia muy directa. Las personas que tienen problemas psiquiátricos agudos, y no es nada extraño entre las personas de talento que tengan problemas psiquiátricos muy agudos, cuando están en una fase más aguda de la enfermedad, son otras personas. Y actúan con una radionalidad muy distinta. El año 14 se ha sido un compañero de cátedra que en condiciones normales nunca haría eso. Dejarle... Se prendió fuego y dejarle el espectáculo de ir quemado a la mujer y al hijo. La cosa que... En condiciones normales no lo hubiese hecho nunca. ¿Quién se puede decir? Miguel Echegoyen se llamaba. ¿Y qué especialidad tenía? Era sociólogo. Uff, bueno lo que pasó también. Es muy difícil trabajar con el dolor. Pero no, ese es un problema particular de él. O sea, todos tenemos alguna experiencia del dolor. Sí, pero... Atravesar la sociedad en una mirada continua de vidas de otros... Yo no lo conocía, pero no puedo opinar porque no lo conocía de alguna manera. Me salió esa expresión de lo que yo siento. No, ni siquiera lo conozco tampoco. No lo conocí. Entonces... Trabajase con el dolor y tuviese... Si tuviese una perspectiva de alguna enfermedad psiquiátrica aguda, eso te puede hacer bolsa y podés actuar de una manera que un común de los normales de estilos mortales no lo haría. O sea, si vos ves, él es un fan. Yo tuve momentos que estuve muy mal con depresiones muy, muy fuertes. Bueno, la depresión es un síndrome muy complejo, que no es solo psiquiátrico, es psicológico, es neurológico también. Entonces, el que está deprimido... Yo estaba mirando este fenómeno del moving, por ejemplo. ¿De él? El moving. El acoso que hacen ahora los chicos por Facebook y que se yo a otras personas que hace poco un adolescente gay o homosexual se suicidó porque estuvieron seis meses acosándolo. Esos fenómenos modernos, digamos, que dio la comunicación actual. Y el hecho de poder por esos medios... Pero, pero... ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Ya si los anteojos no se parecen más a Michelle Moore. Así si no hace igual que Michelle Moore. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Por lo gordo, por lo viejo o por lo feo? Yo digo por el aspecto en general. No me pongo a plantear desde el punto de vista. Estoy con los nervios de punta. Exacto. ¿Qué hora es? Las dos menos... No, las dos pasadas dos minutos. Bueno. Ahí está llegando. Ojalá llegue la cámara. Cuando llegue la cámara, ya digo, hacemos el programa tranquilo. ¿Quién es? Fernando. Del Corro. Del Corro, sí. ¿Quién es ese señor? Bueno, pero vino. Alfredo, amigo. Mutiña. Es una de camarógrafos. ¿Eh? Que... Se lo robé hoy a la Junta de Estudios Históricos de Devoto que siempre está colaborando, filmando, no sé qué. Te lo robé hoy, sí. ¿Lo ayudo? No, no hace falta. Que ese sea el mismo. Lo creer. Bueno, eso es porque así va a sonar. Yo cuando esté el de la cámara, estoy tranquilo. Claro, al final se complica. Así es. Así es. Si realmente... El de la cámara, estoy tranquilo, ¿viste? Si realmente... Tuve muchos tropiezos con este programa. Con el de 17 años, salió todo facilísimo. Vinieron todos, no hubo problemas. Se grabó de un saque, ganó un premio. Con eso salió todo perfecto. Pero acá se me está cayendo gente de... de... del bloque que ibas a estar vos. La juventud se cayeron todos los que iban a... los que iban a venir. Eh... Tiene que venir todavía. Un pibe que... Eh... Va a ser la educación. O sea, un pibe que trabaja en una escuela. Ese bloque lo podés complementar vos también. Porque es un pibe que trabaja en Mata. Fue alumno del FICO. Eh... Pero cuando vos no estabas. Fue... Y ahora es profesor de historia. Entonces yo los invitaba a dos profesores que habían sido alumnos míos para contar cómo se habían vivido en la escuela la muerte de Kirchner. Iba a ser un bloque con eso. Pero el otro profesor se cayó. Así que ese bloque lo podés complementar vos. Vamos a esperar que llegue el camarógrafo y ahí armamos todo. Que es el arma principal. Eh... Así es. ¿Qué... ¿Quiénes se cayeron de... de sectores militantes de base? Los de la Pacurondo, los de los negros de mierda, que se habían comprometido a venir, no vino nadie. Por lo menos avisaron, pero no vino nadie. Pero a mí me invitó como espectador, nada más. No, yo también. ¿Te acordás que te había dicho que vos, que estabas excedido en edad, te ponías como parte del bloque juvenil? Sí. Ahora sos el único en bloque juvenil que un tipo de... con un tipo de treinta y pico de años está un poco excedido. Es el bloque... si bien el camarógrafo se va a prescindir. Tienes que usar los brazos de Galazzo, me dijo todavía que hace mucho tiempo que es joven. Y Galazzo... Galazzo no me contestó. Fue una completa casualidad. Yo el profesor lo vi por la calle. Venía de... de hacer justamente notas sobre gente de la calle. Y... nos cruzamos... Fue, no sé, fue casualidad. Sí. No, no es que nos cruzamos. Yo estaba... me llama por un hombre. Entonces digo... ¿Quién sos un alumno? No me han conocido al haberme visto en televisión. Y por leer reacción popular. O sea que es una práctica que contribuye a hacernos relativamente famosos. Si bien el favor de la calle... con los camarógrafos. Ahora... Fernando, ¿qué más vino Patricia? Fernando, ¿qué tal Jorge? ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal Jorge? Sigue... Sigue sin llegar el camarógrafo. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal Jorge? ¿Qué tal Jorge? Senadores, ¿qué tal? ¿Qué tal Jorge? Qué gusto. ¿Qué tal Jorge? Sigue sin llegar el camarógrafo. Con los pelos de punta. Bueno, pero ya me confirmó que sí la lena, ¿no? Sí, me confirmó que sí, pero la lena vino a nadie. Pero voy a mandar un mensaje a ver si viene ella. Yo lo llamo, dame. Bueno, esperá que te ubico el mensaje. Esto lo llamo a la lena. ¿Pero vos tenés el número? Vos lo tenés ahí. ¿Por eso? ¿Ese está donde? Acá está. Acá está. Yo vivo hasta abajo, no, la lena que no se me escape acá, pero acá está lo mismo. Por suerte está... ¿Quién es ese libro, Fernando? ¿De quién es? Ah, de las chicas Nadra. ¿Qué son las chicas de Fernando Nadra? De Alonso. Acá está. De las chicas de Fernando Nadra. De las chicas de Alberto. ¡Bú! Sí, el backstage. Está ahí, ¿cuál? ¿Qué era lo que? Ahí está el teléfono. Llamar al cliente, seleccionar, y ahí está llamando. Permiso. ¿Cuándo tienes ya? Un año y siete meses. Si tu hijo cumplió cuatro meses hoy. Hoy, con el lindo día. ¿Cómo se llama tu hijo? Ignacio Carlos. ¿Ignacio Carlos? ¿Qué son? ¿Qué son? Ah, sí, se llama, pero no es nada. Si ustedes están viniendo para acá. Perfecto. Perfecto. ¿Qué nos van a hacer ustedes? Listo, listo. Entonces, ya estamos en el compilador que ya está, ya está para acá. Así que eso es lo que ya está aquí. Ya está. Tenemos cámara, que es lo importante. Ya está tranquilo. ¿Cómo es el tema de la cámara? ¿Viene cámara y el director? Viene cámara y el director? Viene cámara y el director. Viene un camarógrafo del canal, que sabe televisión. ¿No es como nosotros? Yo firmo a la gente que cría. Yo no te puedo explicar. ¿Eh? Yo no te puedo explicar. Pero traes... No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no viene. Está llegando. ¿Qué está llegando? Ángel. Es un tema de gastrointestinal, así que es de ser mal. Entonces, estoy sobreviviendo a secas, en tal agua. Un tapón. No, no, ya se cortó, pero no quiero tomar nada ni comer nada rato porque es gasto. Entonces, me pasa que yo en el feijón, el feijón no existe más. No existe más, lo estatizaron. ¿Cómo lo estatizaron? Lo estatizaron. El kirchnerismo es impresionante libre. ¿Lo estatizaron? ¿Cómo fue eso? Porque no sé qué cuernos encontró. Algunas cosas lo encontraron y la solución fue, creo que le sacaron la propiedad a cambio de las deudas con el personal y lo estoy fijando. A mí no me explico. ¿A cambio de las deudas con el personal? Creo que sí. ¿Cuándo trabajabas más allá? Sí, hace un año que no trabajaba. ¿Y eso cuándo fue? Hace dos años. ¿Y le sacaron la propiedad a cambio de las deudas con el personal? Creo que sí. ¿Deudas de salario con el personal o deudas con el personal? Sí, porque los últimos meses, por lo que se hace, por él, va, que sigue laburando, que no cobraban. Está él, no está José y muy poca gente más. ¿José? ¿Qué es José? El que era el preceptor. ¿No, José? El preceptor es el cabal, el que era el novio de... Sí, este no. ¿De los dos juntos? ¿Eh? Sí, le saco que era la muchacha de antena. Sí. Y me queda... No recuerdo. Pero nosotros tenemos cámaras también, podemos hacer una filmación de backstage. Pero nos juntamos. Y bueno, y bueno... ¿Nos juntamos? Sí, sí, porque todos son el equipo de fútbol. ¿Eh? Y aparte que... Ah, no, se los saco de sábado. No, por ahí tengo un poco de sábado. ¿Qué es lo que nos pongamos allá? Venite, Fernando, vos también sos parte del staff del día de hoy. Bueno, pero... ¿Cómo? A ver, ¿dónde las ponemos? Este es el tema para acá. Sí. Ah, la delantera está agachada para adelante. Claro. Es porque se van a pegar la mesa. ¿Vas a hacer ustedes donde se hace? Que todos los chicos ahí... No, no, por eso. Por eso, por eso, por eso, un poquito para adelante. Claro. ¿Corremos la mesa? Sí, igual. Y nos ponemos atrás de la mesa también. Ahí está. Quiero. ¿Este le pongo a batería? Puede ser, te lo pongo a trasfilar. No, no, no. No, igual tenemos yo. Ah, está bien. Yo no... Y el compañero. Tiene vergüenza. Ahí le saqué a todo. Ya le saqué. ¿Quieres mostrar? Listo. Gracias. El único que no te la necesito es a él. O sea, que lo primero... Esa vez salió ese cosa... Fudge del video. Y me pueden tener los ojos rojos. Así que estamos en la misma. ¡Ah! No, me parece que no... No salen los ojos rojos. ¡Ay, qué bueno! La gorra esa de... No, no, no. No, viste que tenés la opción de sacar... La que tenía puesta la otra vez. Sí. Así que el... el FEJU fue estatizado, se convirtió en media-numeral. Se quedaron algunos profesores, los que eran titulares y todavía estaban, y después, no sé, se manejaron más todos los magistrados, con acto público y demás, con toda la de Gira Nuevo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Sí, si querés ir trayendo el que quiera ir picando, mientras igual nos venga la cámara, nosotros preparamos una picada para después de la grabación, pero si te quieran ir picando... ¿Y cómo vas a hacer para grabar? Porque son muchos para poder grabar. No, en principio va a ser así. Vos, él, en cuanto hombre de pueblo, porque él es un taxista, Alejandro Horowitz, y él, que es un profesor también, van a hablar de tres bloques. Después estaba previsto un bloque de juventud, que no se va a hacer porque no viene nadie de los jóvenes, y después va a haber un bloque con un profesor que tiene que venir, que es profesor de historia en Matanza, y va a contar cómo se vivía en Matanza la situación, o sea, van a hacer primero tres bloques de los intelectuales, más él, que es un intelectual trabajador, y después va a ser el bloque de... que te podés integrar vos, el bloque sobre la educación y al kirchnerismo, sobre cómo se vivió la muerte de Kirchner en los ambientes pobres de Matanza. Es profesor en Matanza como vos y fue alumno del Feijóo en el año 2000, cuando yo entré a trabajar ahí. Luego terminó el profesor André, y es un estudiante de Sociología. Y de joven. Mata, Matanza, con toda la historia... Yo laburo, hace... ...